... Tenemos al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Valdés, que nos va a contar toda esta cuestión. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Adrián Albor, Ignacio Sotullo, Susana Nasuz y Gustavo Rojas, con aviso, estamos hablando con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Susana, Gustavo, Adrián? Mucho gusto poder hablar con ustedes. Igualmente, compañero querido. Juan, te estamos llamando por el tema de cosas al guía, una sesión que sucedió la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en donde queríamos que nos expliques un motivo, un poquito, ¿qué es lo que se aprobó? ¿Se aprobó la rezonificación? ¿Se aprobaron esos acuerdos con los desarrolladores? Que le cuentes un poquito a la audiencia de qué se trata. Bueno, son varias situaciones. Con respecto a Costa Salguero, lo que se aprobó en la primera lectura, hay que decir que cada vez que hace una rezonificación, tiene que pasar dos veces por el recinto. Nosotros... ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. ¿Te escucha bien? Te escuchamos. Bueno, nosotros en la legislatura, les decía, tenemos una sola Cámara, nosotros tenemos cerrado y Cámara de Diputados. Somos una sola asamblea legislativa, son 60 integrantes. Entonces, los códigos, las reformas a códigos urbanísticos, al código urbanístico se tienen que hacer con dos lecturas, o sea, dos veces ingresa al recinto y dos veces se discute ese proyecto. Sancionó en la primera lectura del proyecto que él permite construir edificios de 29 pisos, de 29 metros, y uso residencial en el terreno que la ciudad quiere vender en Costa Salguero. Ahora, quiero decir, quiero vender, digo, quiere vender porque esto remite a que el 5 de diciembre del año pasado, la legislatura había sancionado, con los 42 votos que contaban en su superficialismo, la enajenación, o sea, la puesta en venta del terreno de Costa Salguero y Punta Carrasco. Entonces, la ciudad procedía, sin que pasara por comisión, valiéndose de la mayoría especial que contaban por última vez, el macrismo de la ciudad de Buenos Aires, poner en venta estos dos terrenos, Costa Salguero y Punta Carrasco, sin que pasara por comisión, sin que se discutiera, sin que los vecinos y vecinas estuvieran interiorizados en el tema. Lo que mostró la semana pasada es el nivel de rechazo que tiene de parte de la comunidad este proyecto, el poco consenso y por qué se había elegido, en aquel momento, pasarlo por una sesión del 5 de diciembre, cuando hay tantos temas y cuando estábamos en medio del recambio de las autoridades nacionales, para que justamente esquivara la atención de los medios. Bueno, la semana pasada hubo atención de los medios y quedó plasmado el rechazo que tiene la ciudadanía por este proyecto que viene a privarnos definitivamente del acceso al río. En una ciudad donde no solamente estamos vedados y se ha construido espaldas al río y privatizando una parte importante de la costa con emprendimientos como Puerto Madero, sino también una gran carencia, una gran falta de espacios verdes para sus habitantes. Y esto lo hemos visto de manera más que evidente a lo largo de la cuarentena, cuando muchos vecinos y vecinas salieron a hacer actividad física. Algunos creo que erróneamente salían a criticar esta actitud de los vecinos de querer hacer actividad física y cuidar su salud en un momento tan complejo. Pero la verdad es que no sobraban vecinos haciendo actividad física, faltaban espacios verdes donde realizarla. Y por eso no se podía garantizar el estancionamiento. Entonces, si queremos una ciudad donde se pueda realizar extracción, se pueda retirar aire puro, prevengamos las inundaciones con suelo absorbente y tengamos lugares donde encontrarnos con nuestros seres queridos, libres de contagio y con la seguridad que significa en este momento, digamos, evitar cualquier tipo de contagio, pero tenemos que tener más espacios verdes. La ciudad de Buenos Aires tiene tres veces menos que lo que indica las Naciones Unidas y la OMS para las ciudades en materia de acceso al espacio verde. Las organizaciones internacionales hablan de que tiene que haber entre 15 y 20 metros cuadrados por habitante de espacios verdes para que la ciudad sea saludable. Y eso lo tiene, por ejemplo, la ciudad de Rosario, en la Argentina. O sea, no estamos hablando de estándares incumplibles. De hecho, Curitiba, en Brasil, que no es la capital ni es una de las ciudades más acaudaladas, tiene una gran cantidad de espacios verdes por habitante. Sin embargo, nosotros no llegamos ni a 5 metros cuadrados. O sea, que lo que hace el proyecto de Costa Salguero es plasmar una vez más la vocación que tiene el macrismo y su proyecto inmobiliario de hacer una ciudad gris y de cemento frente a la necesidad de que la pospandemia nos lleve a ciudades cada vez más verdes. Se muestra cómo atrasa el proyecto macrista en la ciudad de Buenos Aires frente a las necesidades que ha expuesto la pandemia. Para agregarles este panorama, para ampliar respecto a lo que planteaba Susana, lo que consultaba Susana, además se ha habilitado una modalidad de convenio público-privado, que son los famosos convenios urbanísticos, que permiten que desarrolladores inmobiliarios consigan normas especiales para desarrollar torres en lugares cuya norma no lo permiten. Nosotros tuvimos hace dos años en la legislatura la discusión del Código Urbanístico, que se actualizaba por primera vez en 60 años, que estaba trazada esa norma. La última versión del Código Urbanístico era de la ECA del 70. Entonces, Rodríguez Larreta mandó un proyecto de código que se sancionó con la mayoría que contaba el oficialismo. Ese código que se hizo bajo el emblema, el eslogan de que no iban a permitirse más torres en la ciudad de Buenos Aires, construyó un mecanismo de excepción, que son estos convenios. O sea, tenemos normas y tenemos también excepciones a las normas. Básicamente, lo que hace Rodríguez Larreta es dejar que el mercado planifique la ciudad. El Estado se retira de la planificación de su territorio, de la planificación de la ciudad futura, y lo que terminan haciendo los desarrolladores inmobiliarios es construir su propia ciudad a su medida. Esto es ni más ni menos que lo que implican estos convenios urbanísticos. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el compañero Juan Manuel Valdés, el legislador porteño del Frente de Todos. Bueno, acá se ha incorporado, lo teníamos medio disperso al compañero Gustavo Rojas. Juan Manuel, te hago una pregunta. Adrián Albor te saluda. ¿Cómo es para la segunda lectura? Le reiteramos a los oyentes, siendo unicameral nuestra legislatura, hay algunas leyes que requieren que se vote dos veces. ¿Eso podríamos explicar? ¿Podríamos decir que esa es la doble lectura, Juan? Sí, que se tienen que discutir dos veces, previo paso por una audiencia pública, que eso me parece que es lo más importante para que conozca la audiencia. El 27 de noviembre va a haber una audiencia pública donde todos y todas podremos participar y plantear lo que opinamos del acceso al río. Esas audiencias no son vinculantes, pero creemos que es importante convertir esa audiencia pública en un gran plebiscito sobre si queremos que en el río se desarrollen los negocios inmobiliarios de los amigos de Rodríguez Larreta, o si queremos que se construya una costa para los porteños y las porteñas. Y no solamente, porque también la Ciudad de Buenos Aires tiene la responsabilidad metropolitana. La Ciudad de Buenos Aires es la capital de la nación argentina y además es la punta de lanza del área metropolitana de Buenos Aires. Pero es claro que nuestro límite no está en la General Paz. Nuestro límite está en cada uno de los contagiados que han pasado por esta ciudad. Nuestro límite está en la falta de camas que tiene Lamba. Nuestro límite está en la línea del riachuelo que tenemos que lograr sanear entre todos. Nuestro límite está en los problemas de vivienda que tiene la gran mayoría de los habitantes de Lamba. Estamos hablando de que casi el 40% de la población vive en el 0,2% del territorio. Y ese es el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, no podemos desentendernos del acceso al río y al buen vivir que puede tener ese caudal, ese porcentaje de argentinos y argentinas. Sí, Juan, ¿cómo te va? Gustavo Rojas te habla. Sí, Gustavo, ¿cómo andás? Bien, bien. Te cambio un poco el tema y poniendo a Marco dentro de tres días ese acto de 17 de octubre virtual y en función de esto que estabas contando y te escuché atentamente. Y te estoy tomando en cuenta que el 17 de octubre se hizo la capital federal, ¿no? Más allá de las que las masas eran de colurbano, el cipiado urbano. Así es. Fue una gran gesta que tuvo el lugar en la ciudad de Buenos Aires. Una gesta histórica que cambió para siempre la historia argentina. Y la va a seguir cambiando, ¿no? Es el día que dijeron presente los invisibles. Exacto. La pregunta que te quiero hacer es cómo nos estamos preparando para esa fecha y a su vez, una hora de preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros por esta ciudad? Perdóname, no entendí. En relación a la... No, no, claro, claro, que viendo todo el diagnóstico y lo que están haciendo los macristas o los lafetistas, que son lo mismo, salvo que uno se levanta más temprano. Sí, los empleados de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Con el mismo objetivo y demás, en el marco del 17 de octubre, ¿qué podemos hacer nosotros en el futuro, digamos, para volver a poner a la ciudad dentro del contexto de la nación, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es salir al encuentro de todas esas personas que aún no habiéndonos acompañado electoralmente quieren vivir en un ambiente sustentable y quieren vivir en una ciudad justa y van a la universidad pública o pasan algún momento de sus vidas por el hospital público o por los clubes de la ciudad de Buenos Aires o las organizaciones culturales que hay en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hay un gran universo electoral que a veces no sabemos interpelar correctamente o no hemos podido formular la propuesta adecuada para poder interpelarlos. Entonces, yo creo fervientemente que el 27 de noviembre va a ser una audiencia pública muy importante y que vamos a plantear qué modelo de ciudad queremos hacia adelante y vamos a poder salir de 12 años, o sea, vamos a ir a 16, el 23, de privatización del espacio público. Digo, es tiempo de poner en discusión y creo que Costa Sarguero lo ha plasmado. Ha plasmado que hay una ciudadanía que quiere discutir un ambiente distinto, que quiere discutir otra forma de vivir, que no es mercantilizando el espacio público, sino que es construyendo una ciudad, una comunidad en la ciudad de Buenos Aires. Sí, recordémosle también a la audiencia que hoy por hoy también está medianamente secuestrada de esa zona por negocios del matrismo que se los entrega a amigos. De hecho, estamos hablando del lugar donde sucedieron episodios de esas redes donde los chicos consumían drogas y se morían en el lugar. Estamos hablando de un lugar que está concesionado, no sé si sigue siendo legisladora porteña la concesionaria de Costa Sarguero, pero incluso ahí es donde... No, no, no. No es actualmente Carmen Polledo legisladora, entiendo que es diputada nacional y ella alquila el predio de... Ella, digamos, es la locadora, digamos, la que alquila el centro de convenciones de Costa Sarguero donde se realizaban las fiestas del PRO, de los famosos globos amarillos, y hasta el casamiento de Mauricio Macri se realizó ahí. Pero en este caso, digamos, todavía no sabemos quién o quiénes serían los compradores del predio, que es un predio mucho más grande que esto, además si se le suma punta carrastro, estamos hablando de 300.000 metros cuadrados, un predio de 30 hectáreas. Algo que perfectamente podría ser para el disfrute de los porteños, y como bien dijiste vos, no solo de los porteños, si la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos, es algo que deberían poder disfrutar todos los argentinos. Y lo que estamos haciendo es... Sí, no porque hay un barrio para solamente gente que pueda pagar 9.000 dólares al metro cuadrado, pero además yo creo que a esa gente se la va a estafar, porque no es saludable vivir a menos de 10 minutos de un aeropuerto en el cual van a pasar aviones que a... putos. Eso altera la salud de quienes vivan en ese lugar. Esto va a terminar siendo una gran estafa inmobiliaria, se los aviso. El próximo paso es la heroína, Juan. Es probable, es probable. Susana quería decir algo, Susana. Estás muteada, Susana, estás muteada. Estás muteada, ahí está. Juan, también es cierto que este nuevo éxito, reiterado éxito de la RETA en la votación de esta cuestión, tiene mucha ayuda del bloque de evolución, del USTO, ¿no? Sin ellos no podrían obtener los votos necesarios, ¿no? Si nosotros trabajamos en concientizar a la población, es probable que sus aliados empiecen a asustarse de acompañar un proyecto tan escandaloso. Me refiero al bloque de evolución, pero también me refiero a Graciel Ocaña, que es una gran invisibilizada de los medios de comunicación. Y Graciel Ocaña es fundamental en el esquema de poder de Graciel Rodríguez Larreta. Es fundamental en la venta de tierras de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo es que uno puede enarbolar la bandera de la ética pública y, por otro lado, privatizar a mansalva cuanto espacio público exista? ¿Cómo puede ser que hayan vendido más de 500 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires desde que más crezca este gobierno? Acá tienen que dar la cara quienes están privándonos de respirar aire puro, quienes están privando de tener un espacio público sustentable, quienes están siendo responsables de que haya más contagios en la ciudad porque justamente no hay lugares donde encontrarse entre las personas. esa ciudad del hacinamiento, hubo alguien que permitió que se construyeran viviendas de 17 metros cuadrados sin cocina. Hubo alguien que permitió construir una ciudad al servicio del sector inmobiliario y no de que haya más techos. Porque en realidad lo que pasa ahora es que se construyen viviendas que terminan siendo la reserva de valor y de quienes especulan con el valor del ladrillo. No quienes necesitan ir a vivir a un lugar distinto. Porque de hecho, más de la mitad de la Ciudad de Buenos Aires alquila, no consigue crédito hipotecario que le permita hacerse una primera vivienda. Y después hay 500.000 personas en emergencia habitacional, en déficit habitacional, en viviendas sin asistentes a servicios públicos, o que están en casas tomadas, o que están en villas, o que están en conventillos. Y la verdad es que todos estos desarrollos de inmobiliario no contemplan esas situaciones. Y contemplan alquileres accesibles para la clase media. Lo mismo que contemplan es un mercado cautivo de los amigos de country que tiene el PRO, que usan la vivienda para especular con los recursos, con sus riquezas. Querido compañero, este es un programa peronista. Y como programa peronista que es, tenemos un lema que dice que el tiempo en la radio es tirano prófugo. Así que, obviamente, vamos a tener otra oportunidad de hablar con vos, y esperamos en algún momento cuando... Lo único que quisiera terminar diciéndoles es que el río no está perdido, que tenemos la posibilidad de estos meses, este mes que nos queda, hasta que se quiera hacer la segunda votación, organizarnos, trabajar, convocarnos a la audiencia pública y a todas las actividades que vamos a ir comunicando en las redes sociales, para que sea una gran movilización ciudadana a favor del futuro, a favor de una ciudad sustentable, y a favor de nuestro río y de recuperar lo que es nuestro. Yo estoy seguro que si trabajamos en la concientización pública, vamos a lograr dar vuelta a esta situación y recuperar nuestro río. Este programa va a actuar en consecuencia, entonces, hasta el 17 de noviembre, trataremos y te convocamos para que sigamos hablando sobre el tema y sobre nuestros caminos en la ciudad. Cada vez que quieras. Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego.